A medida que va avanzando la carrera, ¿es más costosa? ¿La carrera en general no es costosa? ¿Dirías que más o menos? ¿Qué tanto lo consideras? Económicamente, pues literal, es como esos memes. Requisitos para la carrera, lápiz, opcional, cuaderno, opcional. Porque justo los libros ahora sí que los puedes obtener en PDF, entonces no gastas en comprar libros como tal. Ya si tú quieres tu libro, pues sí, pero los libros físicos sí están muy caros, cuestan alrededor de mil pesos, dos mil pesos. Entonces son muy caros para comprártelos, entonces más que nada, justo tus libros los vas a leer en PDF. Ok. Entonces igual, pues los puedes sacar de la biblioteca, entonces pues ya ahí tienes, ¿no? Pero pues ahora sí que de costos no es caro, al menos que quieras hacer experimental. Ahí sí aumentan los costos demasiado. Ahí sí, empiezas a buscarlo en tu bolsillo, ¿por qué? Sí. Entonces no es, o sea, es costosa si tú eres como de esos necios que son devotos de los libros en físico, ¿no? Sí. Y pero más allá no, nada más como la bata, me supongo y... Ni bata ocupamos. ¿Ni bata? No. Ni en el laboratorio. No. Bueno, hay unos laboratorios que sí te llegan a pedir bata, pero es como muy raro. Ok. Entonces ni siquiera ocupas bata, entonces digo, por eso, lápiz opcional, cuaderno opcional. Literal, con que vayas a tu clase y entiendas o puedas este, literal, anotar ahí, este, y con eso es suficiente. De lo de los libros, ¿cuántos libros ves más o menos por semestre? Ya vemos, haciendo el cálculo de que alguien fuera uno de estos necios y quisiera libros, cada libro en físico, ¿cuántos libros ves por así un promedio? Pues en general, revisas de dos a tres libros por materia, y en general llevas como cuatro o cinco materias por semestre, entonces... Los tres, quince libros. Quince libros, más o menos. De a mil, unos quince mil varitos. Sí, entonces sí, es muy caros estos libros. O sea, sí son caros, entonces... O sea, tal vez uno no está en todo gasto, y eso pues cada quien, ¿no? Pero ya haciendo la matemática, si te puedes ahorrar quince mil pesitos en... Sí, de libros. De libros en... y lo puedes tener en PDF, pues como para que este... matarte, ¿no? Sí. Los profes, dirías, este... son buenos, son malos, cincuenta, cincuenta. Tienes que tener suerte para que te toquen buenos, o ¿cómo más o menos definirías? Porque por ahí me rumoraron que te actuaría como la mitad de los profes, así que digas, uy, este... No son los mejores, vaya. Entonces, por eso quiero saber si varía entre carreras. Pues, he tenido la suerte de que la mayoría de los profes que he llevado han sido muy buenos. Entonces, son profesores que saben mucho y que saben dar la materia. O sea, saben explicar, saben llamar tu atención por la materia. Entonces, he tenido la suerte, pero la verdad es un relajo que te toquen grupos buenos. Tienes que ser... bueno, justo ahorita con la pandemia, el método de inscripción cambió. Entonces, antes de la pandemia había algo que se llamaba firmas. Entonces, lo que tenías que hacer en los primeros días de clase era ir al grupo, al salón, donde iba a dar el profesor la clase. Ok. Y los que quisieran tomar esa clase. Entonces, haz de cuenta que era un grupo, no sé, acepta 100 estudiantes. Sí. Y llegábamos 200 o 300. Entonces, es como de, voy a sortear los lugares, ¿no? Ok. Entonces, es como de, tenías que tener suerte para que te tocara ese grupo. Entonces, así era. Pero se hacían las filas, entonces, afuera. Sí, se hacían horribles las filas. No, se llenaba. Los pasillos estaban horribles, no podías ni pasar. ¿De plano? O sea, si hay mucha gente que se pelea por un profe. Sí. Ok. Lo voy a poner en este. Le doy otra vez. Tengo el botoncito rojo. Listo. Ajá. Entonces, sí, era, era una masacre. Era guerra por Narnia para ver quién se quedaba el profe. Sí, entonces, ya, pues, si habías llevado algún curso con el profesor, te decía como, el profesor mismo decía, no, pues, a los que ya llevaron algún curso conmigo, ya tienen su lugar. Entonces, voy a sortear los lugares que se sobran y así. Entonces, sí, era como, mucha suerte, ¿no? ¿O seré yo el que decía el sorteado? Sí. Entonces, sí. O sea, a ti sí te llegó, bueno, sí, a ti sí te llegó a tocar porque tú ya, tú sí ya estabas, este, estudiando antes de la pandemia. Sí. Sí. Y viste entonces cómo la gente se peleaba por las firmas y. Sí. Ok. Sí. Entonces, se sabe que, que profesor como, bueno, se sabe como, porque supongo que si hay mucha demanda es porque alguien de algún lado sacas, ¿no? Que este es bueno o que, no sé, es fácil pasar. Justo es más la referencia, es justo de misprofesores.com, de la página de la facultad y de lo que te cuentan los demás. Entonces, justo hay algo que le dicen las vacas sagradas de la carrera. Entonces, por ejemplo, para la vaca sagrada de matemáticas es un profesor que se ha apellido a Fernández que da todos los cálculos, ¿no? Entonces, ese profesor tenía, le daban el auditorio de salón y tenía 300 alumnos o 200 alumnos cada semestre. Entonces, sí, era un profesor muy demandado. Pues era una vaca gorda, entonces. Sí, sí, y entonces, así hay varios en cada, normalmente en cada materia hay un, al menos un profe que sí se llena demasiado su grumo. Que es una vaca gorda. Sí. Ok. Bueno, no tanto, no tanto como. Hay de gordos a gordos. Exactamente. Ok, ok, ok. Entonces, por ejemplo, en biología igual pues hay profesores que han sido pues ya famosos, ¿no? Por ejemplo, está Antonio Lascano que es un biólogo famoso mexicano. Ok. Entonces, cuando da clases pues igual sus grupos se llenan. O en física que está Miguel Alcubierre que da relatividad, entonces también su grupo se llena. Ok. Entonces, sí, son como ya profesores que ya tienen como esa historia. Historia, como su famosa, sí, su fama, ¿no? Sí, su fama. Que ya hicieron algo. Sí. Sí. ¿Y ahora, después de la pandemia? Entonces. Ahorita que pasó la pandemia, bueno, durante la pandemia se hizo el método de inscripción en línea. Entonces, se supone que igual es al azar. Entonces, pero se supone que hay criterios de asignación. Entre ellos está más o menos la regularidad, el avance de créditos que llevas, un poco el promedio. Pero dicen que no, que sí, entonces no sabemos. Supongo que también es fuerte. Ok, estos bastardos nos mintieron. Ajá. Y no sabemos muy bien, este... Cómo nos dan el grupo.